¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavela chicos, vamos a continuar con equipo C o Team C chicos, como quieran llamarlo y ya vamos a volver un rato a la base porque ya estamos en peligro, la verdad, tenemos mucho material, muchísimo material y la idea, bueno, sería volver sanos y salvos, obviamente, a nuestro dulce hogar, ¿no? Así que nada, vamos a volver, yo la verdad que tengo mucho miedo a este tipo de cosas porque como les dije no soy un experto en Skyward así que un movimiento falso es caerme y es morir y es perder todo lo que tengo o no sé si perderlo, pero por lo menos tener que venir a buscarlo y eso es una fucking mierda chicos, créanme sobre todo cuando caminas tan lento y estás a cuánto, dos kilómetros de tu casa, es una cosa por el estilo pero en este momento solamente vamos a volver porque estamos llenos de cosas y la verdad que no valdría la pena quedarse buscando más no pensé que esa nave tendría tanto mineral o tantas cosas por el estilo, la verdad que fue puro mineral no fue otra cosa más que esa, así que vamos a correr porque tenemos la gallinita a casa ahí creo, ¿no? obviamente a casa, así que nada, vamos a darle y luego de eso, luego de eso ya volveremos a seguir investigando, a lo mejor no para este lado sino para el otro tienen que haber, tienen que haber más cosas, acuérdense que estamos en busca de algún lugar de experiencia cerca de nuestra casa obviamente sería genial para poder empezar a encantar nuestras cosas pero no hemos logrado, siempre que intente llegar a un nivel de encantamiento, o sea a un nivel termino muriendo y perdiendo toda la experiencia, así que no digamos que soy muy bueno en alcanzar la experiencia que siempre queremos alcanzar es para poder encantar, que es la forma más práctica, obviamente, pero tenemos muchas cosas la verdad mucho oro, mucho de lo bueno, mucho mucho de lo bueno, y aquí está lleno de estos tíos así que voy a matarlos con el arma, ya que igual no le hemos usado mucho, así que voy a darles duro, ¿no? y aquí bueno aprovecho de juntar algo de experiencia no sé si demasiado pero lo suficiente por lo menos como... para llegar con algo más de experiencia si matáramos un ender sería increíble, en serio, pero... son bien difíciles esos mazmones por lo menos me han tocado a mí bien cabroncillos creo que he matado una vez, una vez uno... no, y voy a correr porque estoy perdiendo... uff... voy a correr, voy a correr, está lleno de monstruos ahí y no me conviene nada absolutamente nada ahora puedo... mierda, quién me pegó, no sé quién me pegó pero necesito tirarme al agua, o comer, o correr, o lo que puta sea, en serio estoy que me muero, o sea, y tengo creo que a un creeper atrás mío, no sé, no estoy seguro, creo... tengo mucho miedo, mucho, 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 mucho miedo entonces... uff... uff, 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 uff... Necesito salir de acá lo antes posible, en serio estoy sudándola, sudándola, ¿no? y estos tipos van a venir a buscarme, o sea, créanme me necesito subir como sea Por favor Que te pasa araña y mierda Por que verga vienes a joderme la puta vida hermano En serio, osea Yo busco creeper Si, si busco creeper Pero... No quiero que me maten Y ese sitio esta lleno siempre No se porque esta lleno Me podrían a lo mejor decir Chai pero saca experiencia de ahí Tio En serio Créanme Que se te parezcan cosas por la espalda Ehh No es tan estropeño que digamos Ehh En serio Se los digo en serio Es una mierda Osea me gusta Pelear contra alguien Pero cuando se donde esta Si no lo veo y me esta atacando Y no se donde esta O me ataca por la espalda Y me ataca por delante Y por atras y por todos lados Y me hace cagar y me hace mierda No me gusta No me agrada No me simpatice No me agrada No me simpatiza No vamos a ver Y vamos a seguir Bueno ya estamos llegando Acá también me he dado cuenta que acá siempre siempre hay harto monstruo también eso no es legendario, eso es normal pero me gustaría que funcionara tal vez como como lo tengo en en 7 días para morir ahí lo tengo bien genial la verdad aquí no aquí no lo tengo así es una puta mierda voy a querer volver a plantar acá porque yo creo que en algún momento rompió un cri o algo en serio y bueno no es la idea acuérdense que con esto se hace el papel pero claro de que me sirve el papel si es que no tengo si no tengo la experiencia de nada no sirve de nada el papel si no tengo la experiencia pero voy a intentar buscar algo bajo mi casa probablemente eso es oro eso es oro también debería juntar ese oro con este oro ah pero eso es un stack ok no me voy a dejar por eso es que está así pues está todo quemando probablemente necesito poner más carbón en estos sitios no creo que hay ahí pero si en los sitios que hay más como por ejemplo acá que también hay un montón los voy a guardar fíjense que esa arma si se rompe y pega 7 ok y no sé que pueda estar hecho pero es diferente es diferente eso lo hace genial no entonces tengo un montón de eso que es bueno para hacer el esto me da más comida que el otro no pero igual voy a llevar los dos siempre y esos son gemas y cosas de otro estilo la verdad entonces aquí ya no me cabe absolutamente nada esas son gemas diferentes probablemente si esto quepa ahí y todo está bien voy a tratar de buscar bajo mi casa chicos voy a hacer un hoyo bajo mi casa un tiempo porque creo que a lo mejor tal vez pueda encontrar algo no quien sabe tal vez pero esas mierdas no me sirven voy a dejar eso ahí la verdad voy a dejar las herramientas o sea no voy a hallarmela de oro o eso porque para que no me sirve nada mejor me conviene dejarlo acá y si es que muero o algo tenerlo ahí por si acaso y ya no cabe nada en mi mirada ahí fíjense fíjense entonces necesito hacer creo que tenía otro cofre más arriba si no me equivoco acá entonces aquí guardé todo y aquí voy así guardando estas cosas esas cosas son cosas que me pueden servir y ahí tengo más diamantes pero no me sirve de nada si no tengo un cantamio si no tengo nivel absolutamente de nada entonces vamos a fijarnos acá que ya han hecho su trabajo estas cositas eso me da experiencia pero no sé si tanta experiencia la verdad se ha ajustado igual wow se ha ajustado igual bastante material aquí estamos con el coco tengo de todo tengo de todo fíjense bueno no tengo harto harto iron harto de todo carbón y todo el tema probablemente el carbón tal vez lo saque porque voy a dejar uno pero no es necesario dejar todos los carbones ahí puedo esparcirlo acá abajo como se dan cuenta en la entrada va a ser bueno se tiene bastante yo también nada mía guarda hola 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 oh me pica el brazo bueno no sé ahí igual tienen bastante acá bastante ya se fue a bajar un rato por acá nosotros dejamos botado este sitio hace mucho tiempo acá fíjense que mi gallina se fueron para allá y no quiero decir vengan gallinitas vengan 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 gallinitas vengan con papá vengan con papá eso mismo oh quédense ahí wow una salió no puedo creerlo y era para que se quedaran ahí vengan 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 oye hija mía ven vengan por qué por qué por qué y por qué ella no quiere venir ven 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 te doy amor ven amor 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 te doy amor amor te doy ven ven vengan este es para que tengan relaciones chicos estas gallinas tienen relaciones con tienen esto entonces ahora si las tengo todas acá entonces ahí nos saltó un huevito algo guau le pegué una oh le pegué nuevamente eeeh y ya tenemos muchas gallinotas eeeh entonces voy a un poco continuar con mis excavaciones por acá yo creo uuuh espérense un segundo porque esto si es peligroso jo entro y me encuentro con un con un puto marciano guau de los peores porque ese es el ese es el peor que le puede tocar entonces en vez de en vez de de caminar la verdad voy a voy a bajar eso es lo que voy a hacer voy a seguir bajando eee me gustaría tocarme con un dungeon o sea pero quiero ir creando obviamente el camino porque no quiero después tener que crearlo todo yo de nuevo eee es una mierda crearlo de nuevo no sé entonces desde un inicio quiero ir creando el camino no entonces vamos a ver eee las monedas no me sirven de nada tenerlas ahí la verdad entonces esto vamos a tirarlo más abajo incluso vamos a ver que es lo que pasa vamos a ver que encontramos les parece vamos a ver que encontramos ojalá que algo interesante por favor un dungeon con con spawners por favor si no eso es lo que queremos spawner así que nada chicos yo creo que ya me voy a ir despidiendo de ustedes eeeh no eso no ya saben suscribanse déjenme like comenten bajo el video chicos si realmente les gusta el canal y creen que realmente hago un buen contenido chicos ya saben que pueden compartir el canal con sus amigos con su abuela con ustedes quieran la verdad la persona que ustedes creen que les va a interesar compartanlo chicos me va a ser excelente a mi y a ustedes también que me ayuden en serio muchísimo entonces acá hay una bajada de la puta madre que creo que la hice por allá ok no voy a utilizarla porque creo que es muy peligroso así que voy a irme lento nomás así que chicos eso ya los veo pronto cuídense y ya saben compartanme chau